Yo no le hago mal a nadie, ay hombre, como ninguno me hace mal a mí. De testigo está el follaje de este árbol, que suspira por mí. Ay hombre, yo no le hago mal a nadie. Como ninguno me hace mal a mí, de testigo está el follaje de este árbol, que tanto suspira por mí. Te quiero mucho árbol, te quiero mucho verdor, eres Bogotá pleno, por eso eres tan lindo. ¡Suscríbete al canal!